El Apple Watch te va a poder decir si estás enfermo Según Mark Goodman en su newsletter Que yo voy a tener que suscribirme porque en verdad Está lanzando muchísimas cosas, muchos rumores Vamos a tener noticias hoy del Apple Watch Que va a poder decirte la fiebre Del Apple Watch que tiene una pantalla más grande Y de los AirPods También al directo, en directo, con directo, directamente desde Mark Goodman El Apple Watch va a poder decirte si te sientes a fiebre O sea, va a tener un sensor El sensor de la temperatura te va a poder Una temperatura corporal más alta Gracias a su nuevo sensor incorporado Según el confiable Mark Goodman de Bloomberg Escribiendo en su última edición del Power Virgin Sin embargo, Goodman señala que cree que ese sensor Es una oportunidad tanto para la serie 8 estándar Como para un nuevo modelo resistente Diseñado para atletas Ustedes saben que también tuvimos un rumor De que Apple va a ser un Apple Watch más resistente Más fuerte, más robusto Ok, pero esto como que dice que va a ser para atletas A diferencia de un termómetro dedicado tradicional El Apple Watch no le dará a los usuarios Una lectura directa de su temperatura corporal Sino que alertará directamente a los usuarios Diciéndole, eh papi Tienes fiebre, tienes fiebre Está bueno, sería interesante Yo creo que es algo como que más El hecho de que te diga El corazón tuyo está un poco rápido A decir Tú vas a tener un paro cardíaco Deja de moverte tanto Yo siento como que es un poco más Que te diga a ti Mira, tú tienes fiebre Que te lo diga No que te diga No, que tu temperatura está a 80 Y tú, ok, ¿qué quiere decir eso? A 80 no, ¿verdad? ¿Cuánto es la temperatura? A 103 Creo que eso es algo malo A 80 debes estar muerto No sé ¿Puede esperar algunas funciones nuevas? Dice Mark Gooman directamente Del segmento de la salud en el Apple Watch de este año En abril informé que Apple tenía como objetivo Agregar la detención de temperatura corporal A su modelo de serie 8 Suponiendo que la capacidad pase a las pruebas internas Ahora creo que la característica Es una opción tanto para el Apple Watch serie 8 Estándar como para una nueva edición resistente Dirigidas a los atletas de The Porch Extremos En enero Mark Gooman dijo que la vibración interna Del sensor de temperatura corporal Pero el Apple Watch había ralentizado Ok, ese es el punto De que va a venir De que él dice que sí Pasando a otra noticia Tenemos otra noticia del Apple Watch Pero vamos a pasar a la del AirPods Pro Que según el mismo Mark Gooman Dice de que no tendremos ese sensor De temperatura o heart rate Recuerdan Para los AirPods Hubo un rumor De que decía De que los AirPods Pro Segunda generación Iban a traer un sensor Algo que yo dije Eso es algo completamente innecesario Para hoy en día De que iba a traer un sensor del corazón O un sensor de temperatura Y dice que no Que él dice directamente Durante los últimos meses Ha habido rumores Acerca de que el modelo de este año Podría determinar la frecuencia cardíaca O la temperatura corporal de un usuario Me dijeron que es probable Que ninguna de las dos funciones Lleguen en esta actualización del 2022 Nate Now No va a venir Según Mark Goodman Como siempre Tengo que decirle Quien hay que traer la información Porque yo no soy Quien estoy allá Buscando esa información Yo soy el que Se la reporta aquí En tu idioma Para ti Para todos Dale like si el video te gusta Y si te gusta Que lo sigamos haciendo así Y también Tenemos ya otra noticia Para terminar Con el Apple Watch De que el modelo 8 Puede ser que tenga Una pantalla Un poquito Un poquito Más grande Específicamente Un 5% Eso es un 0.5% Más grande Apple está trabajando En el Apple Watch Serie 8 Con una pantalla Más grande Según La DSC De Rose John Y Jeff Puth International Security O sea Estos dos personajes En el año de octubre John sugirió Que el Apple Watch 8 Podría venir En tres tamaños De pantalla Ahora Respondiendo a una consulta Sobre el rumor En Twitter John afirma Que el tamaño De la pantalla Adicional Que se unirá A la línea Del Apple Watch Creo que se está hablando Del Apple Watch Más robusto Será de 1.99 pulgadas En diagonal Del mismo modo En una nota De inversores Vista por Mac Rumors El analista Jeff Puth Mencionó Que el proveedor De Apple Luke Share Será el único Proveedor De un modelo De Apple Watch De 2 pulgadas De gama alta Este año Parece probable Que el tamaño De pantalla De 1.99 pulgadas Presentado por John Que el había dicho John aquí arriba Que dijo De 1.99 Simplemente Haya sido redondeado Por Puth ¿De cuánto la pantalla Ya ahora mismo De la Apple Watch? 1.78 El de 42 Porque 42 milímetros Es como que todo La pantalla De la Apple Watch Es de 1.78 Aquí estamos hablando De 1.99 Un 5% Más grande Y ese rumor Si lo quise compartir Porque ese Es una de las mejores Noticias Si esto sucede Ahora lo que está Diciendo Mac Rumor Es que ambos Jeff Puth Y el man Este ¿De dónde está? John Y Puth Están de acuerdo En que vamos a tener Una pantalla Un poquito más grande ¿Qué ustedes creen? ¿Ustedes creen Que es muy Tarde Para comenzar Esos rumores O sea Lo que yo pensaría Es de que Y lo lógico Es de que Si Apple Estuviera trabajando En una pantalla Un poquito más grande Ya Hubiésemos Escuchado más Ese rumor Como que Mark Goodman Estuviera hablando Muchísimo Muchísimo más Sobre eso Díganme ¿Qué ustedes piensan Aquí en los comentarios? Eso ha sido todo Por este video Si les gustó Como siempre Una manita arriba Marcianotech Cierra Sección Y feliz Día de la Independencia Americana Día de la De la Hede de la